Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más al canal. Tenemos noticias y noticias de última hora. Hay video de emergencia, video de emergencia. Sí, señor. ¿Por qué? Porque estoy actualizando el servidor público de pruebas, ¿vale? Y hay notas de actualización. Mientras se me actualiza, ya mañana podremos traer algún video de lo que pueda ser mis primeras impresiones en Nuka World. Ya sabemos que el Nuka Tour está en el PTS. Eso lo habíamos visto en mi anterior video sobre Fallout 76. Pero bueno, vamos a ceñirnos a lo que hay hoy. Lo que hay hoy es que tenemos unas notas del parche. Vamos a leer lo más importante, lo más resaltable, lo más destacable de las notas del parche. Lo que me parezca de no mucha importancia, lo voy a pasar de alto, ¿vale? Así que vamos a leer. Dice, hemos reabierto el servidor de pruebas públicos para compartir un vistazo anticipado a nuestra próxima actualización de Nuka World on Tour para Fallout 76, cuyo lanzamiento está previsto para este diciembre. Dios mediante y Sam Todd Howard lo permita. Esperemos que disfrutes el carnaval y compartas sus comentarios e informes de errores con nosotros en nuestro servidor de Discord, ¿vale? Tienen un servidor de Discord activado para esto, o sea, habilitado para esto. Dice, yo me imagino que podremos entrar cualquiera y dar nuestras opiniones. Ya yo lo he hecho en alguna ocasión, no me han hecho ni puto caso, pero bueno, no pasa nada. Dice, asegúrate de revisar esta publicación regularmente porque planeamos agregar aspectos destacados de cada nueva actualización del servidor público de pruebas que lanzaremos durante el transcurso de las pruebas del juego. Dice, únete a Playtasting migrando a Steam. Ten en cuenta que el servidor de pruebas público de Fallout 76 ahora está solo disponible en Steam. Si posees una copia para PC de Fallout 76 a través de Bethesda.net Launcher, puedes usar nuestra herramienta de migración para transferir una transferencia rápida y finalmente su biblioteca de Bethesda a Steam. Eso lo sabíamos ya, de hecho, creo que hice un video sobre el tema. Dice, si ya me grabó su cuenta y está todo listo, instale el servidor de público de pruebas Fallout 76 desde su biblioteca de Steam y luego asegúrese de haber iniciado la sesión en la versión en vivo de Fallout 76 Steam. Al menos una vez antes de intentar iniciar sesión en el BTS. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que iniciar sesión en el servidor normal. Ah, el primero de Steam, debe ser para que las bibliotecas se actualicen o lo que sea, o los logs del servidor. Y luego dice, ejecutemos el BTS. Es posible que reciba un mensaje de error hasta que no lo haga. Vale, aquí nos advierten de que pueda haber, al igual ni puedo jugar, espero que no. Dice, Nuka World está de giras. El robot show internet itinerante Nuka World on Tour ha hecho una parada en Appalachia. Dirígete al recinto ferial del oeste del lago Reynos en Ash Heap. Allí puedes enfrentarte a tres eventos públicos completamente nuevos. Enfrentarte al monstruo de Ultracita Titán. Probar el juego de habilidad Nuka Kade, Nuka Kade. Conocer nuevos personajes, ganar recompensas y mucho más. Ten en cuenta, en lugar de mantener el servidor de pruebas en línea continuamente, como lo hemos estado haciendo en el pasado, probaremos algo nuevo durante la ronda de pruebas del servidor público. Estará disponible durante esta semana, durante una semana a la vez, seguido de un descanso de otra semana. O sea, una semana sí, una semana no. Luego de este horario, este horario se repetirá. Esto nos dará tiempo adicional para revisar los comentarios y los informes de errores. Así como para hacer ajustes antes de que el servidor de pruebas vuelva a estar en línea para realizar pruebas o pruebas de juegos adicionales. Esta primera semana de pruebas de juego estará abierta hasta el día 19 de octubre. Y luego cerraremos el servidor durante una semana y volveremos el 27 de octubre. Recuerden que esto está todavía en inglés. De hecho, la noticia es del día 14. No sé si se verá por aquí. Sí, aquí está. Del día 14. Y yo estoy en España. Todavía a la hora que estoy grabando el video, no es día 14. Así que estoy viajando al futuro. No, creo que es día 13 hoy. Déjenme verificarlo. Sí, todavía es día 13. Quedan 20 minutos. Y con lo cual no está traducido todavía. Esto está traducido a base de traductor de Google, como siempre lo digo. Vale. Prueba cuatro nuevos eventos para hacer la sede. Nuka World ha preparado varias actividades por todo el parque para que disfrutes. Estos tres nuevos eventos aparecerán cada 20 minutos y contendrán nuevas recompensas para los recolectes. No sé qué cojones es la traducción. Desde todas las armas nuevas. Uy, armas nuevas. Como el Wacker Shacksmicker. No sé qué cojones es esto. Ya desvelaremos esto en siguientes videos. El Burning Glove. O sea, el puño del amor. O yo qué sé, el amor ardiente. No entiendo muy bien. Hasta nuevas prendas de vestir. Decoración para el Khan y mucho más. Entonces, señores, mucho nuevo contenido. O sea, nuevo contenido. Nuevas cosas. Al igual son armas que son de cachandeo. Que no son buenas armas. Que no son utilizables. Sino armas que meten por meter. Espero que no sea el caso. Lo sabrán aquí en vuestro canal. El canal de la comunidad del Fallout 76. El canal vuestro. El de Super Harold es vuestro canal. Bueno. Vamos a ver. Aquí está lo que habíamos comentado en el video anterior. Sobre los eventos. Hay tres eventos. El Most Wanted. El Spin of the Wheel. O sea, el de gira la ruleta. El del más buscado. Y el túnel del amor. Ya los había comentado en el último video. Básicamente en este tendremos que... Vamos a leerlos un poco. Yo creo que vale la pena. Dice... Mosaic a Wild West Shipdown. Donde Gunter se está divirtiendo mucho durante su Wild West Show. El show del oeste. Algo en plan el lejano oeste. Todo lo que necesitas para preparar... Todo lo que necesitas para preparar el escenario son algunos pistoleros de primera. Como tú. Para actuar como forajido. Una vez que comience el evento. Despoja a la ciudad y a sus ciudadanos de sus pertenencias. Hay que meter robos a tu tiple. Como unos auténticos bandoleros. Sí señor. Y esconde cualquier objeto de valor mal adquirido en tu carro de escape. Luego prepárate para defender el botín contra el largo brazo robótico de la ley. Derriba el sheriff durante el tiroteo. Que sigue... Vamos. Un evento que tiene buena pinta. Vamos a ver. Ya eso lo vamos a saber. Y lo vamos a saber. Lo vais a saber gratis. Lo voy a transmitir yo. El que no tenga steam. Tiene que estar muy pendiente al canal. Para que lo sepa. ¿Vale? Dice... Spin the weather. Gira la ruleta. O algo así. Únase a... Botellín y chapita. Creo que era la traducción. En la gran carpa superior para convertirse en un concursante durante el programa de juegos Spin the World. Donde todo es posible. Las reglas son simples. Presiona el botón para hacer girar la rueda gigante dentro del Big Top. Y luego acepte cualquier desafío que seleccione. Defiende a nuestras queridas mascotas de combinaciones únicas de criaturas enemigas. ¿Vale? Para recibir... O sea... Para recibir fabulosos premios. Básicamente una ruleta. Y esa ruleta nos va a poner misiones a las cuales nos tenemos que enfrentar. Básicamente de defender cositas contra enemigos. Yo que sé. Como en plan... El último vídeo. El último evento. Uno de los últimos eventos que pusieron. Que fue el de... Test your metal. O... Comprueba tu metal. Que era de defender los NPCs de la hermandad del acero. De las hordas. ¿Vale? Básicamente algo así. Y lo que hay en... En el evento de... 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 Estruendo radioactivo. También básicamente son cosas así. Pero con enemigos aleatorios. ¿Vale? Túnel del amor. Este paseo romántico es la atracción perfecta para las parejas enamoradas. Que buscan pasar un rato agradable juntos. Uy, esos enamorados del yermo. Sí, señor. Esos enamorados del yermo. En medio del torbellino de luces y sonidos del carnaval. Al menos lo será. Una vez que esté listo. Mister Lovely. Solo necesita unas pocas manos amigas para hacer reparaciones y terminar de decorar el túnel. Vale. Básicamente nos vamos a seguir. Básicamente que ayudará a un NPC a poner el túnel en condiciones para que esas parejitas. Que se hablan muy cerquita, así al oído. Tengan el túnel preparado para la ocasión. Vale. Y vamos al plato fuerte que es actividad sísmica. Surge una nueva amenaza. Es un nuevo endgame del juego. O sea, un nuevo monstruo a partir de una... De una nuque. De una bomba nuclear. Vale. Igual que la Scorch Queen, que es la reina calcinada. Y que Air William, el mendigo. El cuéndigo. Dice, actividad sísmica. Pete ha estado trabajando durante... Arduamente para reparar los filtros de aire durante todo el carnaval. Pero las piezas que necesita están esparcidas en lo profundo de la tierra. En un pozo de una mina abandonada. También está convencido de que una enorme criatura ha hecho su hogar allí. Pete espera que algunos moradores entusiastas puedan investigar y luego lanzar un ataque lo suficientemente poderoso como para hacer estallar al demonio en pedazos desde lejos. Con lo cual, directamente vamos a tener que lanzar una nuque. Yo creo que aquí vamos a parar un poquito, dice, de leer. Porque básicamente sabemos lo que tenemos, cuál es la mecánica normalmente. Que lanzar una nuque, eso activa un evento y el evento es un boss, un jefe final o algo de in-game. Entre comillas, porque sabemos que no es in-game, son repetibles. Pero bueno, es nuestro in-game en Fallout 76, entiendes así. Dice, el titán de Ultrasita es la criatura más grande que hemos introducido en Fallout 76. Con ataques únicos y oleadas de combate, enfréntate a esta enorme bestia en cuanto... En cuanto, en cuanto, déjame bajar aquí, a ver, en cuanto... En cuanto tú... Y cuéntanos tus comentarios. Disculpen el laxo, chicos. Es que estaba viendo que algo sobró una nueva característica en el first, abajo. Y quiero... Tengo curiosidad de eso. No voy a subir para dejar un poco de misterio, al mismo que tengo yo, porque no he leído esto. Dice, consigue una puntuación alta en Nuka Cade. Dice, toma un puñado de caps y dirígete a la Nuka Cade. Para probar suerte en los juegos del carnaval. Que seguramente serán divertidos para toda la familia. Tiene todos tus favoritos como Bandit, Druid, Roundup, Nuka, Zapper, Race, Watch and Coming. Supongo que serán cosas del DLC del 4. No sé. La gente que haya jugado el DLC del 4, Cardoso, que yo sé que tiene mucha gente que ha jugado que tiene la edición Gothic. Por favor, pásense por aquí y dejen sus comentarios a ver si recuerdan esto. También estamos orgullosos de presentar el Bottle Blaster, que realmente pondrá a prueba tu poder. Mientras juegas, ganarás puntos. Nuka Cade, nueva moneda, ¿vale? Supongo que será algo parecido a la que hay en Canden Park. Ya saben que en Canden Park hay una moneda. No me acuerdo cómo se llama. Alguien lo dejará en los comentarios porque es que hace tanto que no los utilizo. Tickets del señor Peludín o algo así se llamaban, ¿vale? Supongo que es en ese plan y lo podemos cambiar por premios, ¿vale? Ojalá sean cosas chulas, ¿vale? Para irlos acumulando. Nuka Cade, recuerden, es una nueva moneda, ¿vale? Ey, no, lo del Fallout Fills. No, eso es una sorpresa para todos. A ver, dice, ¿qué podrás canjear para obtener fantásticos premios? Dice, construye como nunca con la Free Can. Dice, la cámara libre es una nueva característica de calidad de vida para que presentamos en Fallout 76. Cuando estés dentro del modo construcción, selecciona la X. No tiene nada que ver con la cámara como pensaba yo. Aquí está, ya me lo había dicho un suscriptor. No recuerdo su nombre, pero me había explicado cómo funciona. Y sí, es exactamente lo que él decía. Dice, seleccionamos X en el teclado o iniciamos el controlador para ingresar en el modo cámara libre. En este modo, la cámara se separa de tu personaje, lo que te permite construir libremente nuevas alturas, recorrer paredes, puertas, ventanas, pisos, etc. Vamos a lo gordo, que puede ser algo gordo. Cuando anuncian algo para el Fills, aquí hay dinero de por medio y la cosa se pone picante, ¿vale? Dice, Fallout Fills obtiene una nueva característica. Dice, mientras explora los terrenos de la feria, puede notar un nuevo objeto en el mundo. Con nuestra actualización de Nuka World, los miembros del Fills recibirán una nueva característica con su membresía. O sea, hay que pagar. La caja de municiones. ¡Oh, sí! Y mira que han baneado gente. En el pasado banearon gente por tener una cantidad muy grande de munición. Fue una polémica terrible que hubo en el pasado. Banearon un jugador con más de 5.000 horas por acumulación de munición. Dice, esto funcionará de manera similar a las crackboxes, o sea, la caja de chatarra. Donde los miembros pueden depositar munición para ahorrar espacio en el stage. Esta es una función gratuita y los miembros no verán ningún cambio en el costo de la membresía. Muy bien, para los que pagamos. Por otra parte, los que no pagan el Fallout First, siempre tendrán un amigo que les guarde munición. No se preocupen. Cuenten que siempre, o sea, mínimamente, normalmente, entre los grupos de jugadores que nos hacemos en Fallout 76, siempre alguien paga el First. Normalmente, por lo menos en mi caso. A veces lo pago yo. Si un mes no lo pago yo, lo paga César. Si el otro mes no lo paga César, lo paga Immortal. Lo importante es que van a servir al almacenamiento masivo de munición. Con lo cual, va a estar estupendo esto. Los miembros no verán ningún cambio. Dice, nota. Los jugadores no podrán almacenar núcleos de fusión o núcleos de plasma en la caja de munición. Vale, ya está. Me parece bien. Los núcleos de plasma tampoco son tan complicados de craftear. Los de munición de ultima. Esto va a ser muy bueno. Vale, toda esa munición, exceso de munición, que tengo un montón de munición para el flamer, pues ya sé dónde va a terminar. Dice, aquí están las notas del parche para el nivel de actualización de hoy. Battle Boss anunció un problema consumible. Se solucionó el problema. Expediciones. Yo creo que esto son cosas del PTS solamente, que han arreglado cosas del PTS. No sé si esto valdrá la pena transmitirlo. Vamos a leerlo porque puede ser que sí. Expediciones. Los jugadores ya no pueden cambiar a una tercera persona al ingresar en una expedición. Power Armor. El uso de una estación de armadura mientras está sentado ya no provoca un mensaje temporal de que el servidor no responde. Raider. O sea, la armadura de saqueador se solucionó el problema que causaba que las máscaras de Power Armor rompieran el faro. No entiendo. Ah, si llevaban una máscara se rompía el faro. Refugio. Se solucionó el problema de que la ruta que el Rusty Protectron a veces se bloqueaba por la ruta de un NPC. Las armas cuerpo a cuerpo ahora reciben el daño de condición al bloquear. Armas motosierra con barra de prueba. Ahora inflige correctamente la penetración de armadura. Vale, que estaba bugueada la penetración. O sea, una de los mods de la motosierra. Dice armas. La motosierra ahora cuenta como arma blanca. Vale. Armas. Saltar y atracar con el hacha automática ya no hace que la animación se produzca dos veces. Vale. El Krillolator ahora usa la animación de recarga correcta. Bueno, esto ha sido todo chicos. Espero que haya sido de su agrado el video. Es cortito, pero yo quiero que intenso. Sobre todo destacar la caja de munición. Me parece algo positivo todo lo que metan. Ya que estamos pagando que menos que metan cosas. Vale. Yo siempre he sido de estas personas. Y eso lo saben muchos. Y me siguen mucho en mi canal. Que el tema Fallout First le da un poco de repeluz. Y soy el primero que lo paga. Porque necesito el PTS para todo este tipo de cosas. Vale. Y no solo el PTS. Porque el PTS es gratis. Pero, por ejemplo, los servidores donde yo pueda hacer pruebas y craftear lo que me dé la gana sin necesidad de gastar módulo y nada de eso me viene muy bien para el canal. Pero bueno, en fin, ya que estamos pagando, por lo menos que metan más cosas. Me parece muy positivo. Por los que no pagan el Fallout First, no se preocupen. Ah, hablando de eso, ya yo en la tienda Atomica, seguramente para los de Steam, ya yo puse un comunicado en la pestaña Comunidad de mi canal. Donde podemos ver las fechas que van a estar con la prueba limitada del Fallout First para PlayStation y Steam, ¿vale? Con lo cual ahí también me regalaron por el tema del cumpleaños de Fallout, regalaron una o dos semanitas de Fallout First, ¿vale? Bueno chicos, ahora sí, me despido. Sin nada más que decir, nos vemos pronto porque ya estoy actualizando el PTS. Y desde que tenga datos, atentos que viene el spoiler. Nos vemos por el yermo, caballeros, damas, adiós.